El desarrollo familiar suma importancia en los servicios que prestan, como un punto de encuentro de vecinos y de familias de Chihuahua Capital. Hoy, la Colonia Valle Dorado y las colonias vecinas pueden tener acceso a capacitación, asesorías, vinculación en el desarrollo de herramientas para el autoempleo. Porque, ¿qué buscamos hacer aquí en estos módulos? Pues queremos que sea un lugar donde el ciudadano pueda encontrar toda la oferta de la Dirección de Desarrollo Económico e Innovación Gubernamental, ecosistema y actores de emprendimiento. Por medio de este programa, queremos acompañar a aquellos que tienen una idea de negocio, emprendimiento o bien ya una empresa familiar. Y se capaciten con el fin de fortalecer sus capacidades en áreas empresariales y financieras, buscando la rentabilidad de las FAMI empresas, como lo hemos mencionado. ¿Qué hacemos en estos módulos de impulso a la economía familiar? Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Primero, comenzamos por un diagnóstico empresarial. Segundo, apoyamos con asesorías en administración, contabilidad, costos y presupuestos, creatividad, innovación, finanzas, imagen corporativa y diseño.